La presidenta municipal Lili Campos encabezó la firma de convenio de colaboración entre el Instituto de las Mujeres y el Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO con el objetivo de abordar la problemática de la violencia política en razón de género en el municipio. Lili Campos subrayó la importancia de este convenio como un paso fundamental hacia la sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y solidaridad de la lucha para garantizar los derechos y la dignidad de las mujeres en solidaridad y en todo Quintana Roo. La edil destacó y agradeció el papel fundamental de su equipo de trabajo y enfatizó que la erradicación de la violencia de género es un esfuerzo conjunto de hombres y mujeres. Además, resaltó los avances que se tienen en el municipio como el Grupo Javik, Seis Puntos Violetas, el Centro de Justicia para las Mujeres y el Centro de Educación para Hombres, que es el quinto de su tipo a nivel nacional y el único en el estado. También anunció la próxima implementación de botones de pánico y brazalete como medidas adicionales. Por su parte, la consejera presidenta del IECRO, Rubí Pacheco, agradeció a la presidenta Lili Campos y a todo su gabinete por su interés en la prevención, erradicación y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, señaló, estamos realizando acciones para que poco a poco vayamos caminando en la prevención y erradicación de conductas negativas, no solo en procesos electorales, sino en todos los momentos del año. Para Notivision, Leonardo Hernández.